Ok, buenas noches para todos y bienvenidos a nuestro taller de salud y bienestar, una sesión con médicos donde invitamos a alguien que tiene mucha experiencia en la materia y un profesional de la salud para hablar de distintos temas que son de valor para ti. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama cómo lograr flexibilidad metabólica. Si tú apenas estás comenzando a construir un estilo de vida activo y saludable, este tema va a ser muy interesante para ti. Si eres coach y estás en ese proceso de formación, también va a ser muy interesante. Y lo otro, que este por ser un taller en vivo, da la posibilidad de que al final tengamos unos minutos para que cualquiera de ustedes pueda hacer preguntas en el chat y nuestro invitado especial pueda responderlas. Antes de comenzar y presentar a nuestro invitado especial por educación también, pues me voy a presentar. Mi nombre es Johan Vargas, les cuento, soy venezolano, pero vivo en la bella Barranquilla, Colombia. Y les cuento que en mi caso personal, cuando conocí Herbalife, no estaba buscando una oportunidad de mejorar mi alimentación. Yo me tropiezo con la oportunidad de Herbalife porque estaba buscando una oportunidad de generar ingresos. Yo soy médico veterinario de profesión. Hoy van a escuchar de un taller de alguien quien es médico de profesión. Yo soy es médico veterinario, así que puedo hacer récipes médicos para algunos amigos míos, pero no para todos. Pero bueno, la verdad es que cuando estaba terminando mi carrera en la Universidad Central de Venezuela, me tropecé con la oportunidad de Herbalife y me apasionó tanto que decidí cambiar de profesión, emprender con este proyecto y ha sido unos años extraordinario. Solamente para hablar del resultado del producto, cuando inicié en este proyecto estaba muy delgado, tenía problemas digestivos, pocos o nulos niveles de energía y empecé a tomar los suplementos de Herbalife y logré aumentar más de 10 kilos de masa muscular que mantuve por año. Pero justamente el año pasado quise hacer una investigación. Yo toda la vida había sido delgado y había aumentado de peso y no conocía la experiencia que tenía una persona para adelgazar, los retos y esas cosas. Así que a propósito, aumenté ocho kilos de peso. Solamente por motivos de investigación, más nada. Ok, aumenté ocho kilos de peso y ya cuando aumenté ocho kilos de peso, dije ahora voy a poner en práctica todo lo que se dicta en los talleres, me voy a empezar a tomar los productos otra vez y en un par de mesesitos, bueno, en tres meses para ser correcto, había perdido ocho kilos y hoy en día con treinta y nueve años de edad, tengo mi porcentaje de grasa corporal en nueve por ciento y sigue mejorando, pues esta foto me la tomé hace un ratico. Así que todos esos logros para quien están buscando aumentar de masa muscular, perder grasa corporal y todo eso son cosas que se pueden lograr utilizando los suplementos Herbalife y poniendo en práctica mucho de la información que se ven en estos talleres. Así que bueno, el día de hoy, nuestro invitado especial ya conocido por muchos, uno de nuestros invitados favoritos, aunque tenemos la verdad gente muy valiosa en estos talleres, él ha sido uno de esos que ha ayudado en el proceso de actualizar toda la información, de estar a la vanguardia de las últimas tendencias, las últimas investigaciones, para ayudarte a ti a a tener esa información que puedas poner en práctica en tu día a día y no solamente controlar tu peso, sino justamente crear un estilo de vida activo y saludable. Y para que los para quienes son coach, nos ha regalado un montón de herramientas para poder ayudar a nuestros clientes. Ya tiene más de 20 años en Herbalife, con un resultado del producto también extraordinario y es además de médico, es miembro internacional del equipo de presidentes de Herbalife. Venezolano, hoy en día viviendo en Panamá, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo doctor Osvaldo Figueroa. Osvaldo, bienvenido hermano, la sala es toda tuya. No te escucho, tienes que activar tu micrófono. Muchas gracias, gracias por esa presentación. Bueno, feliz de estar por acá compartiendo en esta sala y bueno, con información muy útil que quiero compartir con todos. Bueno, mi nombre es Osvaldo Figueroa, el día de hoy voy a estar hablándoles un poco acerca de cómo lograr flexibilidad metabólica, ese es el tema del día de hoy, cómo vamos a lograr flexibilidad metabólica, cómo lograr que tu cuerpo responda a los distintos sustratos energéticos, aquí un poquito sobre mi historia personal, mi proceso, yo comencé en este tema del bienestar, la salud, hace ya más de 28 años, esto es cuando me gradué de médico en la Universidad Central de Venezuela, en ese tiempo me encontraba con, bueno, una alimentación de estudiante, comía muchas harinas, muchas bebidas azucaradas, bueno, realmente tenía un desorden alimenticio muy grande que me llevó a tener problemas de gastritis, estreñimiento, cansancio, fatiga con apenas 25 años, ya había acumulado gran cantidad de grasa en el abdomen y además de eso tenía varios problemas como asmas, alergias, que en principio no sabía que estaban relacionados con la alimentación, pero que luego que comencé en este proceso a través de la nutrición celular, a través de los cambios en la alimentación, empecé a sanar y a mejorar automáticamente, en apenas un mes logré controlar 8 kilos, 7 centímetros de cintura y además de eso mantener los resultados a lo largo del tiempo, mejoró la energía, mejoró el estreñimiento, desapareció la gastritis, me empecé a sentir muy bien, empecé a tener un mejor rendimiento a la hora de hacer actividad física y bueno, me gusta mostrar el proceso, verdad, en mis primeros 40 años, luego a los 51 años y este es mi resultado un poco más reciente, porque a veces uno piensa que con la edad uno debería tener, digamos, una excusa para tener, para perder tus buenos resultados, verdad, y bueno, gracias a todo lo que voy a enseñarles el día de hoy y especialmente a la nutrición, este, yo he logrado mantener este, este resultado a lo largo de los años, ahorita con 52 años me siento metabólicamente san, sí, y es un poco el concepto que les invito a adquirir, salud metabólica, anoten eso, como una de las metas que a lo mejor les propongo que puedan obtener, tener salud metabólica. Hoy vamos a hablar de cómo lograr flexibilidad metabólica, voy a hablarles un poco de eso y quiero comenzar hablando de la comida, le voy a hablar de algunos conceptos que han venido cambiando a lo largo de los años, a lo largo de que la ciencia ahora nos permite medir más cosas, paradigmas antiguos que inclusive yo repetí por muchos años han cambiado porque la ciencia avanza, porque se encuentran nueva información y eso es lo que les voy a compartir el día de hoy. El primero que les quiero compartir es un concepto base y es entender que la comida no son calorías, siempre hemos estado pensando en las calorías, pero el cuerpo realmente no tiene un calorímetro, claro que las calorías son importantes porque si como exceso de calorías el cuerpo las va a guardar, eso es un principio físico que es real y si consumo menos calorías en las que mi cuerpo gasta, también es cierto que mi cuerpo usa las que tenga de reserva, pero el cuerpo realmente no sólo cuenta calorías, sino que el cuerpo simplemente reacciona a la comida que ingerimos. La comida le transmite al cuerpo información que nuestro cuerpo debe codificar, en otras palabras, si todo fuera igual y todas las calorías fueran igual, si yo me como una dona que es básicamente carbohidratos y grasa inflamatoria y aceites vegetales y me como 100 gramos de brócoli y una dona que pese 100 gramos debería tener la misma respuesta en el cuerpo y no es así, así que el cuerpo responde a los estímulos y a lo que codifica a través de los alimentos y tenemos distintos tipos de códigos que se transmiten, unos son los macronutrientes, los macronutrientes son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en grandes cantidades y son los que hacen el aporte energético o calórico, o sea, son los que nos dan energía, son los que el cuerpo puede convertir en energía, los macronutrientes, se llaman macronutrientes porque necesitan en cantidades grandes y básicamente eso son tradicionalmente conocemos que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, pero hoy les quiero hablar de un tipo de clasificación de estos macronutrientes, vamos a llamarlos en este sentido, para entender mejor lo que quiero transmitirles, vamos a dividirlos en macronutrientes estructurales, que son los que le dan forma a nuestro cuerpo, órganos, tejidos, tejidos, órganos, sistemas, etcétera, y los que nos aportan energía, entonces los estructurales, el principal de ellos es la proteína, porque la proteína es la que nos ayuda a formar la mayoría de los tejidos, también las hormonas, también las inmunoglobulinas, también los anticuerpos, también los neurotransmisores, o sea, todo lo que tiene algún tipo de consistencia dentro de nuestro cuerpo contiene proteínas, como el armazón, ¿verdad? El componente estructural por excelencia, y nuestro cuerpo requiere uno a dos gramos por kilogramos de peso al día de este macronutriente, eso no es negociable, si usted quiere mantener su masa muscular tiene que cuidar la cantidad de proteína que consume, y lo mínimo debería ser un gramo por kilo, y hasta dos gramos estaría bien, dependiendo de su actividad, etcétera. Y los otros son los energéticos, porque esto sirve, los utiliza el cuerpo para usarlos como combustible, y tenemos allí los otros dos, las grasas y los carbohidratos. El cuerpo no utiliza la proteína como energía, a menos que sea una emergencia, en situaciones muy extremas, mientras que utiliza alternativamente la grasa o los carbohidratos, se destinan para producir energía, pero la grasa tiene una particularidad, que la grasa también nos sirve para constituir algunas, por lo menos parte importante de las membranas celulares, las hormonas tienen un componente graso importante, ¿sí? Entonces, ya teniendo claro esto, hablamos también de los micronutrientes, que son esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita en pequeñitas cantidades, como vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera. Entonces, vamos a hablar ahorita del concepto que nos compete el día de hoy, que es la flexibilidad metabólica. ¿Qué sería la flexibilidad metabólica? Es la capacidad que tiene nuestro organismo de usar distintas fuentes de energía en forma eficiente, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque por nuestros hábitos de alimentación, hemos, la mayoría de nosotros sin querer, hemos hecho que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo se haga más bien carbodependiente, o sea, que no sea flexible, sino que solamente funcione con carbohidratos, ¿sí? Si tú sientes que necesitas azúcar constantemente, entonces tu flexibilidad metabólica puede ser que esté comprometida. Para hablarles de esto, quiero hablarles primero de la historia, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se llama la alimentación y los hábitos ancestrales. Vamos a imaginarnos cuando estábamos cazando mamuts, cuando éramos cazadores, ¿sí? Cuando teníamos que vivir en cavernas, en cuevas, y teníamos que cazar para comer. Ese mismo cuerpo humano es el que ha venido evolucionando, pero ese mismo cuerpo humano, esa genética que nos hizo mantenernos y sobrevivir como especie, definitivamente tiene unas características, y esas características nos hacen saber que obviamente hemos cambiado algunas cosas, pero nuestra genética no va a cambiar del todo. Cuando nosotros éramos cazadores, ¿sí? Si había comida, si había, o sea, si salía el hombre a cazar y se encontraba una presa, cazaba a la presa, se la comían toda, se la comían toda, no se comían la piel, la piel la usaban para protegerse, pero se comían las vísceras, oye bien, las vísceras, primero las vísceras, y después se comían el músculo, ¿verdad? Y después que se comían la presa, ya no comían más hasta que consiguieran otra, otra, otra presa, ¿me explico? O sea, que pasaban días sin comer. Ninguno de estos cazadores probablemente tenía un, una, una morralito, o un, o una, una bolsita para cargar, no sé, una, una bolsa de, de, de doritos, ¿verdad? Por si acaso no conseguían cacería, o algo por el estilo, o sea, no se llevaban cosas para picar, o para merendar en el camino. Si encontraban cacería, comían, y si no, no comían. Y mientras conseguían cacería, a lo mejor, cualquier cosa de raíces, de vegetales, que podrían encontrar por ahí, se lo comían, pero no tenían un, un almacén, no tenían una alacena, no tenían una, una, una bolsa de harina guardada allí, no tenían una bolsa de pan dulce, ¿sí? O de galletas, no tenían nada de eso. Y así evolucionamos como especies. O sea, nuestros genes no fueron creados para comer todo el día, no fueron creados para comer carbohidrato todo el tiempo, no fueron creados para eso. La alimentación moderna ahora nos hace tener una disponibilidad constante de alimentos que el cuerpo no puede procesar porque no fue diseñado genéticamente para eso. Cuando violamos la genética de nuestro cuerpo, cuando la violentamos, entonces vienen muchos de los problemas de ahora mismo. Quiero hablarles de un concepto importante que se llama el índice glucémico. El índice glucémico es la medida para, para calcular la rapidez con que un alimento eleva los niveles de azúcar en sangre y es exclusiva de los carbohidratos. Solamente se habla de índice glucémico refiriéndose a los carbohidratos, ¿sí? Y va del 1 al 100 y dependiendo de la velocidad se clasifican en índice glucémico bajo, moderado o alto. El bajo es de 0 a 49, el moderado de 50 a 69 y el alto de 70 a 100, que quiere decir que los alimentos de alto índice glucémico elevan, glucémico elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre y anoten la clave de todo esto, porque está, o sea, si ustedes se quedan con esta frase, valió la pena que invertieran el tiempo el día de hoy. Cuando se elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Se dispara la insulina, hay picos de insulina. Si hay picos de azúcar, hay picos de insulina. Si evitamos los picos de azúcar o las subidas bruscas del azúcar en sangre, entonces evitamos la liberación de insulina, que luego les voy a explicar la importancia que eso tiene. Ahora, es importante saber que el índice glucémico de los alimentos, donde por ejemplo, yogur, leche entera, lentejas, vegetales verdes, manía, lubias, ciruelas, tienen índice bajo, el espagueti integral, arroz integral, pan de centeno, avena, tomate, tiene índice moderado, mientras que la miel, la mermelada, los zumos de fruta, los plátanos, varias de las frutas de alto índice glucémico, las harinas, el pan, tienen alto índice glucémico, también es importante saber que este índice glucémico puede alterarse y cambiarse por varias cosas. Por ejemplo, por el conocimiento, algunos alimentos cambian de índice glucémico al procesarlos, al someterlos al calor. Por ejemplo, cuando tú cocinas una manzana, ahora aumenta su índice glucémico. Por ejemplo, cuando molemos, picamos, licuamos un alimento, no es lo mismo, por ejemplo, una papa, que un puré de papa hecho con varias papas, donde además se trituró, se rompió la fibra, se le quitó, se concentró la cantidad de almidón de ese alimento. Entonces, no es lo mismo comerse una papa que un puré de papa, ¿sí? No es el mismo índice glucémico. Al colarlos, que se pierde la fibra y queda solamente el agua con el azúcar. Al combinarlos, esto en positivo. Por ejemplo, si yo me como un carbohidrato solo, ¿sí? Un pan solo, tiene un índice glucémico. Si yo ese pan lo cubro con mantequilla de almendras, por ejemplo, mantequilla de maní, que es una grasa, sobre todo, o con un aguacate triturado, el índice glucémico de ese pan va a disminuir. Son algunos tips importantes. La madurez, ¿sí? La madurez, es porque cuando, por ejemplo, un plátano, un banano, cambur, se va madurando, igual a medida que está más maduro, es más dulce y tiene un índice glucémico mayor. Igualmente, cuando un alimento tiene fibra, entonces la fibra hace que se absorba más lentamente el carbohidrato que contiene y eso también le baja el índice glucémico. Esto va a ser importante para entender cómo puedo lograr flexibilidad metabólica en mi día a día. Ahora, vamos a hablar primero del azúcar porque el ser inflexible metabólicamente significa también, otra forma de describirlo sería decir que eres dependiente del azúcar o tienes un metabolismo carbodependiente. Entonces vamos a hablar primero del azúcar. ¿Qué es y dónde está? El azúcar que conocemos normalmente, lo que llamamos azúcar, es la sacarosa. La sacarosa es el azúcar blanca, el azúcar morena, el azúcar rubia, pero hay otros tipos de azúcar, de azúcares como por ejemplo la fructosa, que es el azúcar de la fruta. La fructosa, para que tengan una idea, tiene una particularidad que la fructosa solamente la procesa al hígado, mientras que la glucosa la puede utilizar el músculo, pero la fructosa va especialmente para ser procesada en el hígado, ¿sí? Y como solamente puede ser procesada en el hígado, hay que consumir una cantidad, digamos, no exagerada de esta azúcar. La galactosa es el azúcar de la leche, ¿sí? Que está constituida por lactosa y glucosa. La maltosa, la maltodextrina, la miel, jarabe, maíz, el sirope de agave, son distintos tipos de azúcar. Hay muchísimos otros nombres que tiene el azúcar para que lo sepamos. Entonces, el azúcar es importante, ¿sí? Pero no es vital, ¿sí? Es vital porque es la molécula con la que el cuerpo maneja el carbohidrato, ¿sí? Sobre todo la glucosa, es la molécula primaria de la energía en la célula. Pero lo interesante saber es que el cuerpo puede producir su propia glucosa a partir de otros sustratos. El hígado puede producir glucosa a partir de otros sustratos. Por eso, cuando usted hace ayuno, ¿sí? Y la insulina está baja, está elevado la otra hormona, que es el glucagón, que hace que el hígado produzca glucosa a partir de las grasas o inclusive a partir de las proteínas. Lo que te quiero decir con esto es que uno podría vivir sin consumir azúcar porque el cuerpo la va a producir. A propósito, no estamos hablando de eso, sino solamente para que sepan. Ahora, les voy a hablar de una clasificación muy diferente del azúcar que nos ayuda a entenderlo en una forma práctica. Aparte de esta clasificación, digamos, del tipo de componente de la parte molecular, esta es una un poco más estructural y tenemos un azúcar que se llama azúcar intrínseca. Esa es la azúcar que está contenida dentro de los alimentos, ¿sí? Dentro de una fruta, un tubérculo, un lácteo, una verdura, un cereal, un grano, hay azúcar que está dentro del alimento. Vamos a distinguirla del azúcar libre, que es el azúcar cuando la separas del alimento. Un caso típico es un jugo de naranja. El jugo de naranja tiene azúcar libre, ¿libre de qué? Está separada del alimento que sería la naranja, ¿sí? Quiere decir, es agua con azúcar que no tiene la fibra para contenerla un poco, por ejemplo. Y luego está la azúcar añadida. Entonces, intrínseca, libre y añadida. El azúcar añadida es el azúcar que se agrega por cualquier proceso industrial a cualquier alimento o en su preparación. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar azúcar? Porque a veces alguien dice, no, es que yo no como azúcar. Ok, hay azúcar en las frutas, hay azúcar en las verduras, hay azúcar en los granos, hay azúcar en los cereales, hay azúcar en los lácteos. En casi todos los productos procesados hay azúcar, inclusive en alimentos procesados que son salados, como las sopitas de caja o de sobre, como las salsas contienen azúcar, ¿sí? Los jamones, los aderezos, los embutidos, los pan, las galletas, las tostadas, donde menos te imaginas hay azúcar. Para nosotros entender, y este es el concepto base del que queremos hablar el día de hoy, calcular cuánta azúcar tiene un alimento o cuánta me conviene consumir, el concepto que quiero que retengan sería gramos de carbohidratos totales, ¿sí? Gramos de carbohidratos netos, perdón, los gramos de carbohidratos netos, ese es el azúcar, la forma en que queremos medir el azúcar que estamos consumiendo, porque una parte del carbohidrato se llama también la fibra, la fibra también es un carbohidrato, entonces, el carbohidrato neto, los gramos de carbohidrato neto son los carbohidratos totales menos lo que se refiere a la fibra. Cuando usted lee una etiqueta nutricional y dice gramos de carbohidratos totales y gramos de fibra, a los gramos totales de carbohidratos totales le resta la fibra y ahora le da los carbohidratos netos. En términos generales, para que tengan idea de cómo lucen 20 gramos de carbohidrato neto, sería una cucharada sopera de azúcar, eso sería 20 gramos de carbohidrato neto, para la medida que vamos a manejar buscando tener una flexibilidad metabólica e independizarnos del alto consumo de azúcar por los problemas de salud que trae, que luego vamos a hablar de eso. Les voy a dar el ejemplo de una persona que pueda decir, yo no como azúcar, pero esa persona que dice, yo no como azúcar, se desayuna, hace un desayuno fit de avena con fruta, más yogur sin azúcar añadida y se toma un juguito de naranja. Ahí tenemos 80 gramos de carbohidrato neto. Luego se merienda una barra de cereal, de esas que compran en el súper, 12 gramos de carbohidrato neto. Luego se come un almuerzo corriente, ¿verdad? Con su arrocito, con su papa, con su ensalada y su carne, etcétera. Hay más o menos, hay unos 100 gramos de carbohidrato neto. Hace una merienda light, ¿verdad? Tipo un sándwich de pan integral con un juguito, 50 gramos de carbohidrato neto. Se cena una arepa con queso fresco, café con leche, 35 gramos de carbohidrato neto. En total consumió 277 gramos de carbohidratos netos. Eso significa 14 cucharadas de azúcar, 14 cucharadas de azúcar, ¿sí? Y con muy poca densidad nutricional, o sea, con muy poca calidad de nutrientes. Ni hablar de una botella de gaseosa, refresco, soda, como la llaman en los distintos países, bebidas azucaradas, ni hablar de un chocolate, de un chocolate como tipo Snickers, Milky Way o cualquiera de estas cosas. Este, ni hablar de este tipo de galletas como Oreo, Chipahoy, etcétera, etcétera. Ni hablar de cualquiera de estos helados, Hagen Dazza o cualquiera de las marcas que conozcan, están cargados literalmente de azúcar. Ahora, ¿qué pasa o cómo sé yo que tengo un tema de inflexibilidad metabólica? ¿Por qué yo siento tanto que necesito el azúcar? Fíjense lo que pasa. Para tú saber si eres una persona carbodependiente, si quieres saber si eres carbodependiente, te voy a dar la lista de chequeo, lista de chequeo. Si tienes hambre constante, falta de energía, ansiedad por los carbohidratos especialmente en las tardes y noches, sensación de ganas de comer dulce o harina permanentemente, incapacidad para entrenar en ayunas, sensación de mareo tras algunas horas sin comer, probablemente tienes inflexibilidad metabólica y un metabolismo carbodependiente. Entonces, el azúcar podría ser incluso más adictivo que la cocaína, es la sustancia adictiva más consumida en el planeta, inclusive por encima de la nicotina y el alcohol. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el azúcar podría ser algo tan perjudicial para la salud consumir en exceso? Primero porque pasa literalmente eso, sin saber se le ha puesto azúcar a todo lo que comemos, a todo lo que hay en el súper, el 95% de los productos procesados que están en el súper contienen mucha azúcar. El alto consumo de azúcar va contra nuestros genes porque nuestro cuerpo no fue diseñado para guardar azúcar. Les voy a hacer una pequeña reflexión, una explicación. Cuando uno consume cierta cantidad, cuando uno consume azúcar, lo primero que pasa es que ese azúcar o ese carbohidrato entra al sistema digestivo, llega al intestino, el intestino lo absorbe y pasa en forma de glucosa a la sangre. Los niveles de glucosa en sangre se elevan, se libera la insulina, la insulina hace que parte de esa azúcar se meta a las células, una parte se va a utilizar como energía, ¿verdad? En el movimiento con lo que yo estoy haciendo y lo que no se use se va a guardar, ¿sí? Se va a guardar en el depósito del músculo y del hígado en forma de glucógeno, en forma de glucógeno, ¿sí? El glucógeno es la forma en que el cuerpo guarda carbohidratos. El glucógeno en las plantas a propósito sería el almidón, para que tengan una idea, por eso el almidón crece en la raíz, porque le da energía a la planta para que crezca hacia afuera. Buen dato. El almidón nuestro, la forma que guardamos el carbohidrato es el glucógeno. El problema es que el glucógeno se guardan como 200 gramos, 250 gramos máximo, a 150 gramos máximo en el hígado, se llama glucógeno hepático, y después que se llena el depósito hepático, lo demás se manda también al músculo, que puede retener como otro 200, 300 más. En total, el cuerpo máximo puede manejar 500, 400 a 500 gramos de glucógeno. Cuando ya superó esa reserva, que se repone bastante rápido, lo que queda sobrando va a ir a dónde? Como ya no se puede guardar como glucógeno, el hígado agarra toda esa azúcar y adivinen qué la convierte. La convierte en triglicéridos, en triglicéridos. Ah, los triglicéridos que se me subieron. Exactamente los triglicéridos que se te subieron, se te subieron por consumir demasiada azúcar o demasiadas veces azúcar, sí, o por demasiado tiempo. Superaste la cantidad que tu cuerpo podía gastar y lo que sobró lo guardo en forma de triglicéridos, los triglicéridos los fabrica el hígado y el hígado los empieza a mandar como barquitos al tejido graso y cuando ya supera la capacidad de meterlos en el tejido graso, a veces se queda una parte con él y entonces viene a lo que se llama hígado graso, sí, entonces triglicéridos e hígado graso es la misma enfermedad en distintos estados, en distintos estadios y eso viene como cuando uno está consumiendo demasiada azúcar constantemente, mantiene niveles de insulina alto por mucho tiempo, el cuerpo, el mismo cuerpo se empieza a proteger de tanta insulina alta y ahora desarrolla una resistencia contra la insulina, entonces tienes una situación muy complicada porque tienes azúcar alta, insulina alta, pero la insulina no puede hacer que el azúcar baje ni se meta a las células porque el mismo cuerpo desarrolla resistencia y ahora esa insulina alta sigue produciendo triglicéridos grasas, triglicéridos grasas, entonces la resistencia a la insulina va a llevar a triglicéridos, los triglicéridos y la resistencia a la insulina van a llevar a hígado graso junto con esa obesidad, junto con esos sobrepesos, la insulina alta es inflamatoria y ahora empieza a dañar los vasos sanguíneos, empieza a generar inflamación, empieza a producir lo que se llama lipotoxicidad y es que la grasa se empieza a ir a lugares donde no tendría que estar, grasa visceral, grasa en las arterias, grasa en los órganos y creo que algunos ya están como aterrados, así que no los quiero asustar más, el tema es que ese proceso es lo que pasa en el cuerpo, cuando nosotros consumimos demasiada azúcar, ahora esto es la parte clave, cuando yo consumo azúcar, se eleva la glucosa, se eleva la insulina, la insulina hace que el azúcar baje de golpe, la insulina hace que el azúcar baje de golpe y cuando el azúcar baja de golpe, el cuerpo te vuelve a pedir azúcar y tú vuelves a querer azúcar, vuelves a consumir azúcar, vuelve a subirse, vuelve a esperar la insulina, vuelve a bajar y te vuelve a pedir azúcar, entonces entras en el círculo vicioso del azúcar que es el que a largo plazo te puede llevar a una resistencia a la insulina, a una diabetes y a todas las complicaciones que te acabo de comentar, triglicéridos, hígado graso, arteriosclerosis, problemas del corazón, inflamación en general, todo consecuencia de consumir tanta azúcar y entrar en el círculo vicioso del azúcar, entonces cómo rompemos esto, cómo rompemos este círculo vicioso para evitar todas estas complicaciones, eso fue lo que venimos a hacer el día de hoy, aprender estrategias para crear flexibilidad metabólica, qué se llama, qué queremos lograr con la flexibilidad metabólica, que el cuerpo no sea dependiente de azúcar, sino que podamos también funcionar bien con otros sustratos energéticos, especialmente podamos funcionar bien con la grasa, en vez de estar guardando grasa, aprendamos a usar la grasa como combustible, a quemar la grasa como combustible y ahora poder tener más flexibilidad, pero también evitar la acumulación de grasa en todo lo que hemos dicho y sanar metabólicamente. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, cuando se hayan acumulado suficientes pecados, aparece la enfermedad, o sea que alguien dice ay no, de repente me dio hígado graso, de repente me dio un infarto, de repente se me taparon las arterias, no fue de repente, fue un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, una dona diaria, un pancito diario, un pancito dulce diario, un litrito de coca-cola todos los días, un jugo de naranja, inclusive exprimido todos los días, con un par con mermelada de la marca famosa que te gusta, que viene de Francia y que es de puras fresas, pero es pura azúcar y de pronto aparecen las enfermedades. Entonces, primera estrategia para hacerte flexible metabólicamente y evitar la dependencia al carbohidrato. Número uno, renuncia al azúcar añadida, renuncia al azúcar añadida y al azúcar libre, ya por eso te expliqué todo lo que era, renuncia, o sea, no tomes más refresco, no tomes, no consumas más yogur, yogures azucarados, no tomes jugos de fruta, no consumas tanta fruta, no consumas tanta fruta, no comas tanto pan, ni tanto arepa, ni tanto trigo, ni tanto maíz, ni tanto de la combinación de todo eso, ni tantas donas, no es que no las comas nunca, bájale a la azúcar añadida y ahora ya estás haciendo un gran cambio. Ahora hay cosas que definitivamente podrías dejar hoy, sí, y hablamos de los refrescos, las bebidas azucaradas, la mermelada, todo eso es basura, es basura, es veneno, es veneno que te mata poco a poco, que si yo lo como de vez en cuando, porque al final depende de la dosis, depende de la cantidad, depende de la frecuencia, pero hay gente que todos los días de su día, de su vida, come una gran cantidad de todo esto. Entonces, quieres desarrollar flexibilidad, no rotundo al azúcar añadida y al azúcar libre, no a los alimentos de alto índice glicémico, moderados en amarillo, sí, en luz amarilla y verde, en luz verde, los de bajo índice glicémico. Consume azúcar intrínseca y que no pase un gramo de carbohidrato neto por kilogramos de peso, o sea, yo que peso 62 kilos debería consumir 60 gramos en el día, sí, 60 gramos en el día, eso sería una buena recomendación para crear flexibilidad metabólica, sí, para crear flexibilidad metabólica y no abuses del uso de edulcorantes porque también elevan la insulina, ya hablamos de el índice glicémico de los alimentos y cómo funciona y ahora te doy la segunda estrategia, no consuma los carbohidratos simples solos, sí, tengo un entrenamiento completo para enseñar eso, pero uno de los trucos, si te vas a comer una manzana, no te comas la manzana sola, cómetela con un puñado de almendras, por ejemplo, sí, esa típica costumbre o recomendación que he visto que alguna gente hace que se come la manzana o la pera con mantequilla de maní, tiene sentido, ¿por qué? Porque al carbohidrato tener la grasa se absorbe más lentamente y como ven en la gráfica, no genera picos y si no genera picos, no genera liberación de insulina porque el problema es los picos de insulina, que cada vez que sube se va a tardar dos, tres horas en bajar y genera todo el resto del problema, entonces hay otros tips para el tema del carbohidrato, por ejemplo, si consumes un carbohidrato, si es el día de comerte la torta en el centro comercial, en el restaurante, haz una caminata de unos 10 minutos para que tus músculos utilicen esa glucosa y el índice glicémico, la curva de insulina, de glucosa baja y no haya picos de insulina, por ejemplo, si vas a comer pasta, primero cómete la ensalada, primero la ensalada, después la proteína y la grasa y de último te comes el almidón, de último el arroz, suena un poco loco porque no es como lo hacemos, pero así te va a ayudar más, si vas a comer arroz, no lo comas solo, mejor si lo comes con los porotos, frijoles, con las legumbres, porque la fibra de la legumbre va a ayudar a que se absorba más lento el almidón del arroz, aunque las legumbres también tienen bastante almidón. Algunos trucos que le acabo de compartir. Siguiente tips importante, consume lácteos enteros, consume lácteos enteros, otro mito a demistificar el día de hoy, la leche descremada no es más sana, anoten allí en grande, el problema no es la grasa, el problema no es el colesterol, el problema es el exceso de azúcar, la grasa en la sangre sufre sobre todo por el alto contenido de azúcar en nuestra dieta, que estimula la insulina, la insulina hace que el hígado produzca el colesterol y las grasas malas, no es la grasa que te come. Entonces, de todas las leches, ¿cuál sería la mejor? La leche entera porque tiene grasa y la grasa de la leche entera hace que el azúcar de la leche se absorba más lentamente, además le aporta el nutriente de la grasa. Si le quitas la grasa a la leche, te queda como, como no sé, como si fuera un jugo de, de, un jugo blanco, ¿verdad? Es el agua con azúcar, con la galactosa, y boom, le pico de azúcar impresionante. Los quesos, los mejores quesos, digamos, para este objetivo no serían los quesos, digamos, blancos, sino serían más bien los quesos amarillos y los quesos madurados porque tienen más grasa. En el proceso de que, de que la leche se convierta en queso, las enzimas y las bacterias se comen y, 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 y la, la, hacen que el, la galactosa o la lactosa se convierta en ácido láctico. Entonces, ya tiene, ya no es un carbohidrato, sino ahora es otra cosa. Entonces, tiene menos carbohidrato, menos azúcar, el queso, que la leche. A propósito, no estoy recomendando la leche, solamente estoy diciendo que la leche entera sería la menos dañina de las demás y también les diría que es mejor, es más saludable, sería el queso y un queso graso, este, al igual que el yogur, también por el proceso va perdiendo el carbohidrato, ¿sí? Entonces, por otro lado, para oxidar grasa, esto es un principio importante, para oxidar grasa, come más grasa, para oxidar grasa, come más grasa, ¿sí? Y utiliza la grasa para sustituir el azúcar que estás dejando de comer. Les acabo de dar el principio más importante. Si tú quieres dejar el azúcar, tienes que sustituir el azúcar o los carbohidratos por otro tipo de fuente energética, y en este caso te recomiendo grasas saludables, comprobadamente saludables. Aceite, estas son las que yo recomiendo. Aceite de coco, mantequilla, o mantequilla clarificada, que también se llama ghee. Grasas de origen animal, toda la grasa que ven con los alimentos, la amarilla del huevo, el pellejo del pollo, la piel del pescado, ¿sí? Tendría grasa buena, el aceite de oliva, los frutos secos, no abusar del maní, pero también puede ser chocolate amargo, chocolate negro, pero sin azúcar, y aguacate. Esas son las grasas que yo recomendaría en este proceso. Si usted consume más grasa, le dice a su hígado que el hígado no produzca grasa porque usted está consumiendo suficiente grasa, ¿sí? Entonces el hígado no va a producir grasa, sino se va a ser deficiente utilizando la grasa que tiene él y la grasa que está en tu organismo. Trata de reducir el consumo de omega-6, porque al tratar de consumir más grasa, no quiero recomendarte que consumas omega-6, porque va a competir con el omega-3 y podría crear un balance que sea inflamatorio. Si el omega-6 y el omega-3 están equilibrados, estás en un proceso estable metabólicamente y antiinflamatorio, pero si hay mucho omega-6 y poco omega-3, podría desarrollar tu inflamación. Vamos a evitar todo lo que son los aceites vegetales, aceites de semilla como girasol, como maíz, como canola, todos esos aceites no son buenos, porque se oxidan muy fácil y se convierten en grasa mala dentro del cuerpo, se pegan a las arterias, etcétera. Se oxidan muy fácil, son poliinsaturados, pero que se oxidan muy fácil, no son buenos, son inflamatorios y son tóxicos. Algunos de ellos contienen componentes que son tóxicos en su proceso de fabricación. Eviten todos los aceites que no le nombré en el anterior, no sé si le dije aceite de oliva, importante. El aceite de oliva, bueno. Margarina es completamente dañina, es aceite vegetal, pero que se hidrogena y se convierte ahora en una masa más sólida y no abusar tampoco del maní, la mantequilla de maní con precaución y de la mantequilla de maní, lo que más tienen que tener cuidado es porque la mantequilla de maní comercial, la mayoría está llena de grasas trans, de aceites hidrogenados que son muy dañinos. Si usted va a consumir una mantequilla de maní, que tampoco la estoy recomendando, recomiendo más una mantequilla de almendras, te recomiendo que sea una de estas mantequillas de maní, que no son así grandotas, sino son chiquitas y a lo mejor cuestan un poco más, que lo que tienen es maní y sal. Número siete, come menos veces, no comas menos comida, come menos veces. Ahora eso lo llaman ayuno intermitente, ¿verdad? Porque es como prolongar el periodo que yo paso sin comer. Cada vez que tú comes, generas producción de insulina. Si tú reduces la frecuencia de la comida, reduces la producción de insulina, que es lo que queremos lograr. Una persona que tenga resistencia a la insulina, que tenga una prediabetes, que tenga triglicéridos, colesterol alto, si empieza a hacer ayuno intermitente y comer menos veces, pasa más tiempo con la insulina baja y al tener la insulina baja está en fase quema grasa y su cuerpo está utilizando la grasa como combustible. Eso le puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a revertir cualquier tipo de proceso como este que les estoy describiendo de cómo se produjo la resistencia a insulina. Si ahora no hay mucha insulina, el cuerpo puede ir hacia atrás metabólicamente y eso podría ayudarte a sanar. Si reduces la frecuencia, reduces la producción de la hormona. Entonces trata de por lo menos pasar 12 horas sin comer nada, solamente bebidas que no tengan, que no tengan este calorías y bueno, lo puedes ir prolongando. En mi caso personal, hace ya casi seis años, yo practico ayuno intermitente 16-8 casi todos los días de mi vida, solo como por ocho horas y ayuno por 16 horas, a veces ayuno por 17, a veces ayuno por 18, he ayunado por 20 horas, no lo hago todos los días ni estoy contando los minutos, pero como menos veces, como menos veces. Solamente para darles una idea, no les estoy diciendo que lo hagan, pero les estoy diciendo que tiene muchísimos beneficios, muchísimos beneficios. Mi recomendación formal es, trata de ayunar por lo menos 12 horas y si te sientes motivado, trata de regalarle a tu cuerpo un poquito más de descanso con un poquito más de tiempo sin comer. Desayuna, rompe el ayuno, acuérdate que el desayuno es cualquier comida que yo haga después de haber pasado mi periodo de ayuno. Entonces el desayuno, no importa la hora, la primera comida que haces después del día anterior, se llama desayuno, sí, porque rompiste el ayuno. En inglés se llama break the fast, el fast es el ayuno, break romper, entonces romper el ayuno, break the fast, breakfast, igualmente desayuno. Para romper el ayuno, lo mejor, lo que yo recomiendo es que no sea con carbohidratos simples, por eso desayunarse una arepa, desayunarse un cereal de caja con frutica picada y un poquito de miel, desayunarse una avena con frutas y un poquito de miel, podría ser lo peor que podrías hacer metabólicamente hablando y entrar en el círculo del azúcar de una vez. Qué pena que alguien te lo tenía que decir, pero esto ya cada vez más se repite y tú no puedes quedarte ignorante de algo que te está enfermando. Desayuna bajo en carbohidratos, alto en proteínas y grasa. Esto que ven ahí en la pantalla es una solución interesante, sí, porque es de un índice glucémico muy bajo, sí, más bajo que una manzana, pero tiene fibra, por eso no es solamente el carbohidrato que tiene, que sería nueve gramos de carbohidrato, sí, pero aparte de eso, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene proteína, sí, o sea, no está sola por la vida como cualquiera de estos otros ingredientes que le comenté, menos de 24 para que tengan una idea y bueno, esto es un poco para que tengan una orientación de lo que significa una dieta cetogénica low carb o una dieta low carb liberal. Una dieta baja en carbohidratos tipo keto, tipo cetónica, hablaría de unos 20 gramos de carbohidrato al día, eso es muy poquito, sí, porque tienes que comer por lo menos 70 gramos de grasa y unos los otros 10 o 20 gramos de 60 a 60, 70 de grasa y los otros 10 a 20 serían de proteína. Alguna gente lo practica y bueno, es bastante exigente para mantenerse en el largo plazo, sí, tiene sus beneficios, pero esto es para que entiendan lo que es una dieta keto con respecto a los carbohidratos. Una dieta low carb o baja en carbohidratos, moderada, es una dieta entre 20 y 50, allí me manejo yo entre esas 20 y 50 y a veces me hago un poco más liberal. O sea, yo trato de no pasarme de 50 gramos al día de carbohidrato neto, pero entre 50 y 100, créeme que está bastante bien, la persona promedio consume más de 250 gramos al día. La idea es mantener un balance entre todos los nutrientes y cuidar el resto de los elementos, así es como luciría un plato cetogénico moderado liberal, para que tengan una idea de cómo se ve el plato de cada uno de estos modelos con respecto al carbohidrato neto. Fíjense que ninguno de los tres modelos van a ver arroz, van a ver tubérculos, van a ver legumbres, solamente para contarles cómo voy a hacer para bajar este consumo y mi cuerpo esté funcionando ahora a partir de la grasa. El siguiente punto es come denso nutricionalmente, come denso, come comida densa, ¿qué quiere decir? Densidad nutricional, quiere decir la cantidad de nutrientes que contiene una misma cantidad de un alimento, una cantidad determinada de un alimento. Por ejemplo, si calculamos 100 gramos de salmón, son más densos metabólicamente hablando, son más, tienen mayor densidad nutricional, mejor dicho, son mayor densidad nutricional que 100 gramos de pan, ¿sí? 100 gramos de brócoli, tienen más densidad nutricional que 100 gramos de galleta, porque el pan lo que tiene solamente pocos nutrientes, muchas calorías, muchos carbohidratos, mientras que en los otros alimentos contienen mayor densidad. Cambia los carbohidratos simples por carbohidratos complejos, pero sobre todo por carbohidratos fibrosos, no estamos diciendo no consumas carbohidratos, sino consúmelos de fuentes vegetales, ¿sí? Porque de allí vas a poder sacar carbohidratos que están pegados a la fibra y que van a hacer que entonces se absorban más lentamente, ¿sí? Agrega también fibra a tus alimentos, una nueva, una buena forma de agregarlas a través de la fibra activa, son 5 gramos por cada cucharada, la puedes agregar a cualquier cosa, una mezcla de fibra, de fibra soluble e insolubles. Cuando un alimento está con fibra, tiene pegada la fibra, su absorción a nivel intestinal va a ser más lenta, la curva de elevación de la glucosa va a ser más lenta y podríamos evitar que haya picos de insulina. Algo que tenga dulce, le agregas la fibra y le agregas grasa y ahora se va a absorber más lento, es un truco que les doy, ¿sí? Cuando me voy a comer esa torta, podría tomarme un TAF y podría ayudar con todo eso. El té verde, muy importante, porque el té verde ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, a bajar los niveles de las grasas en sangre, a corregirlos y aparte de eso, antioxidante. Y nosotros, tiene además epigalocatequinas que ayuda a metabolizar, a metabolizar el azúcar y estimula el páncreas a que genere más insulina, los polifenoles. Tenemos esta bebida que tiene té verde, té negro, semillas de cardomomo, hibiscus o flor de jamaica y flores de malva. Todas plantas antioxidantes, plantas antioxidantes que también ayudan con el metabolismo. Las vitaminas y minerales son fundamentales porque ayudan a mantener un metabolismo activo, si no las consumen suficiente a través de los vegetales, es bueno siempre suplementarse. La fórmula 2 te va a ayudar a tener vitaminas, minerales, oligoelementos como parte de todo esto y de fuentes vegetales, igual que el Cell Activator, igual que el extra cal, calcio, magnesio, vitamina D, la vitamina D es fundamental, el magnesio fundamental para el metabolismo y la salud, suplementa la parte del omega 3, del DPA, del DHA, que son los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, los que son realmente antiinflamatorios y que confieren realmente muchas ventajas al organismo, si no los consume suficiente pescado, una buena fuente es hacerlo a través del Herbal Lifeline, por ejemplo, y toma sol porque el sol ayuda a activar la grasa parda, que es la grasa que tiene actividad, a diferencia de la grasa blanca, ayuda a producir vitamina D, ayuda a, la vitamina D es importantísima, se ha encontrado deficiencias de vitamina D que se activa con el sol, se convierte en la, a partir de la, de la, de la exposición al sol, se convierte en la piel, el colesterol prácticamente en, en vitamina D, muy importante para el metabolismo, para prevenir enfermedades, para el sistema inmunológico, también para los huesos, también para el corazón, se ha encontrado deficiencia de vitamina D, muchas de las enfermedades crónicas degenerativas, entonces se sabe que es cada vez más importante, duerme bien para bajar los niveles de cortisol, el cortisol se empieza a convertir en, bueno, es una hormona que se genera en el estrés, pero cuando no duermes bien está muy elevado y cuando está elevado, ralentiza la, la utilización de, la, 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 la quema de grasa, la, la oxidación de la grasa, pero también el, el, el cortisol hace que te dé más hambre, también el cortisol hace que, que el cuerpo vaya utilizando el músculo y lo, vayas perdiendo masa muscular, sí, por tener niveles de cortisol alto, entonces trata de bajar los niveles de cortisol y uno de ellos es durmiendo bien y respetar los ritmos circadianos, o sea, haz las cosas de día de día y las cosas de noche de noche, no comas de noche, trata de que nunca comer después de las siete y media de la noche, cuando el sol se apagó, la cocina se cerró, ese es el principio que trato de respetar, no siempre, pero la mayoría de las veces, ten paciencia porque poner en práctica todo esto toma tiempo y eso básicamente lo que quería compartirles el día de hoy, espero que le ha sido de, de provecho y si alguno tiene alguna pregunta, duda, reflexión, estoy aquí para responderle. Ovaldo, muchísimas gracias por una vez más acompañarnos en estos talleres de los días martes que siempre están llenos de información y si hay algunas preguntas por allí, te cuento la primera porque tenemos poquitos minutos, Cecilia te pregunta, tengo una consulta, los productos como el T, el NRG y el Omega, dice no consumo en niños, pero tengo una niña de 11 años que quiero dárselo, puede usar los productos o no. Sí, claro, eso no tiene ninguna contraindicación, son normas etiquetadas, pero la pregunta también es para qué, no, para qué, si yo a un niño pequeño le daría batido, le daría proteína, si quiero Omega 3, multivitamina, pero daño no le va a hacer, ¿no? Correcto. Otra que dice por aquí, la leche entera me da diarrea, es decir, que no puedo tomarla o soy alérgico a la lactosa. Bueno, la verdad, lo que si no soy es vidente, pero fíjense, ahorita hablando muy en serio, muy en serio, hay que escuchar al cuerpo. Cuando yo no tolero algo, me cae mal, es tu intestino diciéndote, me estás inflamando con esto. Entonces, si algo te cae mal, ¿por qué te lo vas a comer? ¿Para qué te vas a comer algo que te inflama? ¿Para qué te lo vas a comer? No, es que a mí me encanta, sí, pero te hace daño. Entonces, no te lo coma. Simplifica tu vida. Te cae mal la leche, no tomes leche. Nadie dijo que había que tomar leche. ¿Por qué vas a tomar leche? ¿Para qué te vas a tomar eso? Eso es para los becerros. Ah, me encanta la leche y me cae bien. Bueno, toma leche. Sí me explico. O sea, hay que tratar de escuchar al cuerpo. Ah, es que yo consumo granos y me caen mal. Bueno, entonces no consumas granos, o sea, no pasa nada. Puedes vivir sin granos, no pasa nada, no lo consumas. Hay razones por las cuales te cae mal y es que, bueno, a todo el mundo le caen bien, pero a ti te caen mal porque los granos, a propósito, los granos tienen una una proteína que se llama la lectina con C y la lectina la produce el grano para que no se la coman, para que no se la coman los pájaros. Es un mecanismo de protección de la especie. Voy a producir lectina para que el que se la coma le caiga mal. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero vamos a comérnosla igual y vamos a hacerla con una liñito. Bueno, hay formas de prepararla. Tú sabes que la puedes, la puedes poner a remojar de un día para el otro, que las preparas en olla de presión y se elimina la mayoría de la lectina, pero si a pesar de eso te cae mal, no la comas. Sencillo, no la comas. Comete otra cosa que no te caiga mal. Sí, a lo mejor alguien no escuchó por completo, pero alguien te escribe la piel del pollo es buena. La piel del pollo es buena. Toda la grasa que viene pegada a los alimentos es buena. Sí, es un mito. Yo también lo repetí. Yo también le tenía miedo. Eso es tiene proteína, tiene grasa buena y cómetela sin problema. Cómetela sin problema. No hay ningún problema. Otra persona. No la desperdicies. Otra persona te pregunta, ¿el maní es malo? El maní no es que sea malo, sino mira, tiene una cosa que se llaman aflotoxinas, sí, que se han vinculado con problemas en altas cantidades, con algunos tipos de cáncer. Entonces, si te comes un maní, te va a dar cáncer. No, pero tampoco es para comerte una bolsa de maní al día, porque tiene esas aflotoxinas y que no son tan buenas y tiene bastante omega 6. Pero si tú tienes una alimentación balanceada, no comes tanto ultraprocesado, el maní no te va a afectar tu balance omega 6, omega 3, pero no abuses, no comas todos los días en grandes cantidades. De todas las semillas que a propósito, el maní no es tan semilla. El maní es más leguminosa, sí, el maní no es tan semilla, el maíz no es una almendra, no es un meray, no es una castaña, no es una 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 nuez, es otra cosa, solo que lo metimos allí como que si fuera, pero no es, es una leguminosa, tiene otro tipo de grasas, pero tampoco es diabólico, es simplemente como para no consumirlo en exceso, sí, es lo que yo diría. Por aquí yo te decía, doctor, qué tal si nos regalas una explicación más a fondo del ayuno intermitente acompañado en la nutrición de Herbalife, y te cuento que ya nos ha regalado este taller, de hecho puedes hablar con tu asesor, tu distribuidor de Herbalife, porque hemos podido grabar este taller que se dio en el pasado, donde da una explicación en detalle de cómo el ayuno intermitente, los distintos tipos de ayuno que puedes hacer y cómo acompañarlo con la nutrición de Herbalife. Aunque estoy seguro que en el futuro vamos a tener la oportunidad de desarrollar el taller en vivo. Última por el día de hoy, sé que hay muchas, hay como 50 preguntas más, pero no nos da el tiempo. Volveremos a tener a Osvaldo. La última que leí es, ¿puedo romper mi ayuno o en la mañana puedo tomar en mi ayuno té con aloe y fibra? Claro, claro, no hay problema. La pregunta sería si rompe el ayuno. Si tú quieres hacer un ayuno estricto, así como me gusta a mí, yo dejo todo lo que tenga algunas calorías para mi ventana de alimentación. Entonces yo en mi periodo de ayuno tomo o café negro sin azúcar, o agua, o té sin azúcar. O sea, el té de hierba sin azúcar o el té de NRG sin azúcar. Eso soy yo, así lo tomo yo. Mi recomendación es, pero cosas como el aloe, por ejemplo, no lo va a afectar mucho. Ahora, si le metes también la fibra, dependiendo de tu objetivo con el ayuno, que el mío no es perder peso, el mío es longevidad, metabolismo sano, autofagia, otro rollo que sería de la clase de ayuno. Entonces, allí sí. Entonces, pero no le veo mayor problema si es por la parte de controlar el peso, de bajar grasa. Puedes prolongar tu ayuno tomándote la bebida TAF y luego entonces romper el ayuno con tu primer shake o con tu comida que vayas a ingerir. Si alguno tiene duda de qué es la bebida TAF, es cuando mezclamos la fibra, el té y el aloe. Así que eso es tremenda opción. Osvaldo, la verdad, una vez más, muchísimas gracias por este taller que siempre genera muchas preguntas del interés de poner en práctica estos consejos que das porque obviamente nos ayudan a mejorar en esta área metabólica tan importante para nuestra salud, bienestar en general y obviamente también el control de peso. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy.